Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Es la entrega 63 de la colección completa de PlayStation 2 por orden alfabético, juegos 1861-1890. Nos habíamos quedado por los NBA 2K y hoy la verdad que va a haber mucho baloncesto, así que, bueno, espero que os guste. Vale, haz que esta temporada cuente. NBA 2K9, versión española, en DVD, con José Calderón, como lo llamaba el gran Andrés Montes, Mr. Katerin, campeón del mundo y creo que tiene un récord de, si mal no recuerdo, propaganda de topspin, de acierto de tiro libre en la NBA, o lo tenía en su momento. Vale, NBA 2K10, a ver, no lo dije antes, también con modo online, igual que el 9, igual que traía desde el 8, domina la cancha. Aquí sale, pues, el tristemente fallecido Kobe Bryant, décimo aniversario de 2K Sports, 1999-2009. También en DVD, obviamente, no lo vamos a decir, pues ya son todos en DVD. Luego tenemos el 2K11, que aquí pusieron a Michael Jordan, Become the Greatest, aunque es en versión española, pero lo pusieron en inglés. Dice Michael Jordan, jugado como Michael Jordan en el mejor, no, el mejor de todos los tiempos, y hasta acompañar por tres equipos retro de los Bulls para enfrentarte al resto de los equipos actuales de la NBA. Luego, pues, diferentes características, plantillas actualizadas, etc. Michael Jordan, 23, número que llevaban los Bulls, luego llevó otro número en los Wizards, creo que no era el 23, ahora no me acuerdo. Seguro que hay alguien que sabe un montón de la NBA, si me equivoco, o hay que añadir algo, que lo ponga, porfa. El 2K12, también seguían aquí con Michael Jordan, y se supone que ya es el último que salió en Play 2, que ya llevaba años la Play 2. Nuevos equipos legendarios de la NBA, plantillas actualizadas, banda sonora de 2K Ritmos. NBA 2K12, NBA 2K12, este traía manual a color, traería alguno más y me lo he pasado, pero bueno. Top Spin 4, propaganda. Yo creo que va a quedar el vídeo cortito, pero bueno. Cuando toca así, toca así. Seguimos con la NBA y, bueno, Konami, bien. También aparece Konami en la NBA. ESPN NBA Tonight. Bueno, este lo puse como NBA Tonight, lo voy a haber puesto en la E, pero... Que si te fijas en la portada, pone NBA Tonight, y digo, pues los tengo con los de la NBA, venga. Versión española en CD, gracias a los nuevos gráficos, NBA Tonight es sin lugar a dudas el mejor y más real juego de baloncesto para la PlayStation 2. Bueno, aquí vemos jugadores ya un poquito añejos aquí en la portada. Venga, que los diga a todos, le doy un re-like. Ahí está el CD y manual a color. Grande Konami. Vamos con otra saga que tuvo dos juegos, que es NBA y NBA Ballers. Esta es versión multi, inglesa, italiana-española. Dice, vive la fantasía de ser una superestrella de la NBA. Vale, este es un juego de Midway y es un juego de, digamos, de baloncesto callejero, como estamos viendo, ¿no? Y, bueno, este que sale, que es Stephen Marbury. Featuring Stephen Marbury. NBA Ballers. Dije que iba a decir NBA y digo NBA. Soy un hombre de poca palabra. Manuel Tocho. Sin grapa porque es multieuropeo. Y luego tuvo una segunda entrega que a mí me da que salió en Europa también, pero yo tengo la versión americana. Que es NBA Ballers Phenom. Y esto es con Chauncey Billups. Cambiaron de jugador para la portada. Y esta es versión americana. Obviamente Midway. Dice que trae un bonus disc. Vamos a ver si lo trae, porque a veces no lo trae. Pues sí, si lo trae, menos mal, jugá. Es un CD de banda sonora, soundtrack. Bueno, aquí está el disco. O a ver si viene algo conocido. Rascal, Nestle, Heavy Moyo, Rock City, Juice, Planet Asia, Coco, Jenna. Bueno, ni idea. De ser cosas hip-hop muy... O sea, no muy populares. No soy experto en hip-hop. Y aquí NBA Ballers Rebound para PSP. Tarjeta de compra. Manual en blanco y negro. Vamos con otra saga. Que también es de Midway, pero esta es ya de baloncesto normal. Que es la NBA Hoops. Acabada en Z. Este es un juego en CD. Versión inglesa. The results don't show up on scoreboard. Trader, Writer, Scale. También salía Shaquille O'Neal, pero cuando estaba en los Lakers. Y este no tiene manual. Una pena porque hubiera sido interesante. Acclaim también tiene un juego de la NBA, pero es NBA Jam. Que es el famoso arcade, del Boon Shackalaka. También salió en PlayStation 2. Bueno, aquí lo pone Boon Shackalaka. Ha vuelto a baloncesto, un NBA más galáctico, más grande y mejor que nunca. A ver si esto tenía para 4 jugadores. Sí, tiene para 4 jugadores en multitap. Modo cabezones, partidos 3 contra 3. Bueno, y diferentes extras. Obviamente que... Porque este juego salió en... Bueno, primero en Mega Drive y por ahí, pues obviamente lo fueron mejorando. También salió en Play 1. Y en Play 3 creo que salió otro. Propanda de X-Grad. Juego a los Wipeout. Y manual en blanco y negro. Habíamos dicho versión totalmente española de este NBA Jam. Y ahora sí, vamos con NBA Live. Que por estas épocas era la saga más popular. Porque se lo curró. Yo me vicie mucho a uno del Super Nintendo. Creo que era el 95. Y en Play 1 obviamente era la mejor opción. Y en Play 2 durante bastante tiempo también fue. Empezamos. NBA Live 2001. Versión americana. Experience it live. Este venía en CD. Propaganda y manual en blanco y negro. NBA Live 2002. Totalmente en castellano. Sigue estando en CD. Salta de las gradas a la cancha. Aquí ponía Canal Plus. Entiendo que era seguramente la licencia a lo mejor de comentaristas. Que era quien tenía la licencia para retransmitir la NBA en esa época. Canal Plus. Canal de pago si alguien no lo recuerda. NBA Live 2003. Versión española. Total control del jugador. Aquí ya pasan a DVD en el 2003. Manual en blanco y negro. Propaganda de Electronic Arts típica. NBA Live 2004. Con Raúl, ¿no? Raúl, ahí se me dio el apellido. Raúl López, ¿no? Cuando estaba en Utah Jazz. Únete a la revolución del freestyle. También en DVD. Bueno, ya todos en DVD, no lo voy a decir. Manual en blanco y negro. Fijaros que el americano... Obviamente, ¿no? No va a traer a Raúl López. El del 2004. Y el americano ya trae online. Join the freestyle revolution. La famosa pegatina de CD Warehouse. Que es de donde me venían los juegos. Y nos vamos al 2005. Aquí sale ya un jovencito Pau Gasol en los Grizzly. Esports Freestyle Air. No dice nada de modo online por aquí. En el europeo. Español en este caso. Obviamente Pau Gasol no salía en el inglés. Ni en el francés. Ni en el italiano. Ni en nada. Uno japonés. Que es el 2005. NBA Live 2005. Con una cosa un poco rara. De los japoneses. No veo que ponga... Que tenga online. Este es japonés. Los japoneses le ponen manual en blanco y negro. Vamos a ver un manual. Quería un manual a color de NBA Live. Se lo pusieron bastante tocho. Un poco más ligero. El vídeo de hoy va a quedar más corto de lo normal. Pero claro. Son chorrosientos juegos de la NBA. No me voy a poner a divagar de la NBA. Que luego algún vídeo queda más largo de lo normal. Porque hay más cosas que ver. Como dice aquel. Las gallinas que entran por las que salen. A ver. Propaganda de NBA Street V3. NBA Live 06. Porque esto es en versión divest. Como si fuera un Platinum. Lo ponía por aquí. Bueno. Greatest hits. Bueno. Vamos con el 06. Español. Porque estoy viendo aquí a Pau Gasol. Otra vez. Sigue sin decir nada de que tuviera online. Y es por Freestyle Superstars. Machaca a tus rivales. Gana la batalla en el poste bajo. Auténticos pases de jugón. Este parece que trae algo por aquí debajo. Sí. Propaganda de una revista, ¿no? NBA. Revista oficial. Karl Malone. Dirk Nowitzki. Propaganda de Electronic Arts. Y manual en blanco y negro. De NBA Live 06. Seguimos con el 7. Seguimos con Pau Gasol. Y seguimos que está en los Grizzly. Pero aquí ya le creció la barba. O sea. Pau Gasol. Inverbe. Y aquí ya empieza a tener barbica. El chaval. Bueno, el chaval. Bueno, el chaval. Un grande. NBA Live 07. Manual en blanco y negro. Imprime tu propio estilo. Y NBA Live 08. Que aquí ya le crece la barba. Le crece los pelos. Y ya está en plan desatado. Desatado. Pau Gasol. Sigo sin ver nada online. Aquí sí lo que trae es que dice que trae el campeonato del mundo de la FIBA. Importante. Juega con tu selección nacional. Y nos vamos al NBA Live 0-9. Que es el último. Que sigue saliendo Pau Gasol. Y aquí en los Lakers. Y también trae lo de la FIBA World Championship. Y es que no veo nada de modo online por ningún lado. Y es raro que estos juegos no tuvieran modo online. Cambiamos de saga. NBA Shootout. De 989 Sports. NBA Shootout. 2001. En CD. Juego añejito. Se ve por los gráficos. Estos no llegaron a Europa. Ahí está el CD. Y aquí está el manual. Otros juegos de la compañía. NHL Face Off. NFL Game Day. NCA Final Four. NCA Game Breaker. Que puede que veamos algunos de esos. Mira, Manuel la cola. Y de NBA Shootout hay más. Porque este era el de 2001. Tenemos el de 2003. También con manual a color. Y tenemos el de 2004. NBA Shootout 2004. Este ya si pone online. Este ya si pone online. Y el manual. Son como unas entradas. De a pie de pista. Couchside. Muy gracioso el detalle. Manual a color. Bueno, ya que estamos. Que son juegos que no salieron en España. Y para que el vídeo no sea tan cortito. Aquí están los tres. NBA Shootout. 2001, 2003, 2004. Y vamos con NBA Street. De Electronic Arts Beat. Que era el juego de básquet calle Jeroa. Este es el primero. Que salió en CD. Versión totalmente española. NBA Street. Manual en blanco y negro. Que raro. Que el disco sea como una pelota baloncesto. NBA Street volumen 2. Versión española portuguesa. El básquet más auténtico. O sea, en español dice el básquet más auténtico. En portugués dice movimentos incribis. Incribis. No sé cómo se pronuncia en portugués. Incribis. Que cada uno traduce como quiere. Propagandas de demás juegos de A.I.Pig. Y manual en blanco y negro. Este ya en DVD. El 2 lo tenemos en versión americana. Con la misma portada. Bigger than live moves. Pues se parece más la traducción portuguesa a la real. En versión grites hits. Y manual en blanco y negro. Y el último que es NBA Street V3. Versión española. Deja tu sello con el Trick Stick. Este me costó conseguirlo. Este no lo conseguí hace demasiado. Bueno, igual hace un año. Pero en su época no. Nunca me lo crucé. Venga, que queda poco. ¿Os acordáis de 989 Sports? Pues vamos con ellos en NCAA Final Four 2004. O sea, el juego de las finales de la liga universitaria. La NCA. El March Madness ese que llaman, ¿no? Que en Estados Unidos es la bomba. La Final Four esta universitaria. Que todo lo de Final Four viene de esto. De la Final Four. Del baloncesto universitario. De la NCA. Vale. Kansas. Lo que sí me parece es que estos juegos, digamos, de... Mira, viene igual que el otro. De baloncesto universitario. Y de fútbol americano universitario. O sea, pueden usar, digamos, los uniformes. Los estadios reales. Las canchas. Las mascotas. Las músicas. Pero no pueden poner nombres de los jugadores porque no son profesionales. Son universitarios. Y creo que no está permitido. Entonces no sé cómo lo hacen exactamente. Si es todo ficticio o son similares a los reales. Bueno, eso habría que investigar un poco más. Pero creo que no se pueden usar. Y luego tenemos NCAA Football 2003. Pero este es de Electronic Arts. O sea, Electronic Arts, aparte del Madden. Tenía el, digamos... Este es el Madden, pero versión universitario, ¿no? De la NCA. Que obviamente estos no salían fuera de Estados Unidos ni para atrás. NCAA Football 2003. Manual en blanco y negro. Y el último juego de hoy, que hoy ha sido un día muy deportivo. Me voy ahora a correr a la calle. El que es NCAA Football 2005. Que este también tiene modo online. El otro no. Home feel advantage, fear it or fist on it. Fighting Irish. O sea, cogen muchas de las gracias, ¿no? De cada universidad. Mascotas o si tienen canciones. Las bandas, ¿no? Que tocan. Gracietas varias para darle así colorido. Pero no pueden usar... O sea, que seguramente estos, digamos, son modelos. No son jugadores reales porque no pueden ponerlos al ser universitarios. O eso, oí yo en su momento. Bueno, hemos terminado. No ha quedado tan corto el vídeo al final. Lo hemos así intentado alargarlo un poquillo. Así, civilíneamente. Ha sido la entrega 63 de la colección completa de PlayStation 2. Del 1861 al 1890. De verdad, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no falta nadie.